¡Viva! 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 ¡Gracias! Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco de mi peces, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Maraveña, salenosa, de saludos a Dios quisiera beber. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grata! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Méxica, chao! En la bomba, señores, en la bomba, señores, la melodía que nos pone del alma, que nos pone del alma, luz de alegría, y arriba, y arriba. ¡Arriba! ¿Qué pasa? Una accounta larga, una carta en la piel, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando me mandalo por ti, por ti, por ti A la mar que te vayas, a la mar que te vayas Mere contigo para ver como vences A menes arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba y ahí En el rango son y vestieron todos los perros y vencedores Por ti, por ti, por ti, por ti, se ven Y loco, y loco, y loco, esos melón venonchitos me lo propon Lilonga, 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 Eso es menos menos que te me lo pongo Lilonga, 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 Eso es menos menos que te me lo pongo Lilonga, Lilonga, Eso es menos menos que te me lo pongo Lilonga, Eso es menos menos que te me lo pongo Como vivo mi familia, que me gracias al amor Lilonga, 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 Eso es menos menos que te me lo pongo Lilonga, Lilonga, Eso es menos menos que te me lo pongo Lilonga, 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 Eso es menos menos que te me lo pongo mi loco, mi loco, mi loco, mi loco... Eso me apie a la región, me apie a la región Esto es Sonsón, garucho Esto es Sonsón Esto es Sonsón Esto es Sonsón A ver Now Let's see how we do it Let's see how we do it Let's see how you're doing. Lilombo, 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 eso es Menomero que me lo pongo. Lilombo, Lilombo, eso es Menomero que me lo pongo. Lilombo, Lilombo, eso es Menomero que me lo pongo. Lilombo, 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 eso es Menomero que me lo pongo. Lilombo, 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 eso es Menomero que me lo pongo. LILONGO 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 ¡Gracias! 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 Guamueto, Guadiman, May почalí candle 0, Guadiman, Macri candle 0, Guadiman, Macri Cuando Juanita echa en el mar se pida la reina Como sacudir a que pasa tremendo Y como va Y como va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!